Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Cuando yo vi que la casa de Johnny Ventura se estaba vendiendo en 100 millones de pesos, y cuando vi la casa, la film y todo, es cierto que la casa no está en muy buen estado, pero esa casa vale más de 100 millones de pesos. Póngale siendo conservador, 15 millones de pesos más, o 20, ya, 120 millones. Bueno, 20 millones no es paja de coco. Con 20 millones, usted se compra un penthouse decente, o en su defecto se compra un apartamento entre clásico y nuevo, de entre 250 y 300 metros, en una torre que sea precisamente entre clásica y nueva. Entre dos ahí, ¿eh? Con un lobby más o menos. O sea, que hace diferencia 20 millones. Y me decía, van acá, pero ¿por qué le están dando esta casa en un precio que es inferior al que se puede vender? Además, además, amén del terreno y del metraje, hay un aspecto que le suma valor a la casa, y es el hecho de que se trate de la mansión de Johnny Ventura. O sea, no es lo mismo comprar una mansión de 700 metros, por decir un caso, no, de un total desconocido, a comprar una mansión de una persona que es querida por todo un país y conocida en gran parte del mundo. Yo recuerdo que cuando Johnny murió, incluso en Alemania, pusieron carteles en las calles. Johnny Ventura, músico dominicano, año tal, año tal. En Alemania, ¿eh? Entonces, esa casa no vale 100 millones. Pero luego, chequeando, investigando, descubrí la razón por la cual la casa se está vendiendo en esos 100 milloncitos. Y digo milloncitos porque son 100 millones, pero esa casa vale mucho más de ahí. Hay un tema con la herencia. No necesariamente la típica pugna que se da cuando hay que repartir los bienes del patriarca, como lamentablemente ocurrió en el caso de la familia Verasgoico, que finalmente resolvieron eso. Pero bueno, no, no es que están peleándose. El tema es que hay dos hermanos que fueron los más agraciados. Por razones que no viene el caso a plantear. Y que hay otros hermanos, hijos de Johnny, que, caramba, no fueron tan agraciados. Y han dicho, pero vean acá, pero esta casa que está ahí, nadie está haciendo nada con ella. ¿Cómo vas a vender eso? Hay que vender eso para repartir. Y para que el asunto granee, como dicen, ¿no? Porque hay dos muchachos ahí que no necesitan eso así urgentemente, pero usted sabe que el estado natural del ser humano, tanto a nivel ontológico quizás y social, es la desigualdad. Como decía Margaret Thatcher, la igualdad de oportunidades no sirve para nada a menos que se te reconozca el derecho a ser a la desigualdad. Oigan esto, el derecho a la desigualdad y el respeto a ser diferente. No todo el mundo puede procesar eso. El derecho a la desigualdad y el respeto a ser diferente. Sin eso, la igualdad de oportunidades no sirve para nada. Entonces, como no somos iguales, hay unos hermanos que entienden que lo prudente es vender esa casa. Y en base a esa presión sana que están ejerciendo o estarían ejerciendo con su debido motivo, porque si la casa no está haciendo nada, no está generando nada y nadie quiere vivir ahí, bueno pues, ya papi no está, vamos a vender esa casa. Y como hay cierta urgencia en eso, esa es la razón por la cual la casa se está vendiendo en apenas 100 millones de pesos. Es una mansión y ahí vivía Johnny Ventura. Esa casa, en una situación normal, sin prisa, se puede vender perfectamente o pedir por ella 130 millones de pesos. Y usted ahí, que es regateando, cosas, en fin, la deja en 127, 125, no, que mira, que la pared, que hay que arreglar, bueno, mira, me cansé ya. Dame 120. Y ya, 120. Pero no 100, esa casa vale mucho más de ahí. No era el debate. Entonces, otra vez, se fue la pelota al córner y yo la fui a buscar. Lo que había, lo que hay que evitar en un debate es eso para mí, ir a buscar pelotas que no son las que se están jugando. Y en el caso de... ¿Sabes cómo le llaman a eso? Eso que dices, la trampa en la que caíste, eso se llama la doctrina del error calculado. Ajá. Cometes un error, adrede, pero tu intención es conducir a tu oponente por ese error. Uno tiene que estar en los debates muy atento a todo ese tipo de piruetas y trampas que a uno le pueden hacer. Por eso una recomendación vital, yo doy cursos de cómo debatir, pero no son abiertos ni son para todas las personas. Son para grupos muy específicos que yo entiendo que esas herramientas las necesitan para hacer cosas que yo considero que son buenas. Es decir, a mí me han querido contratar políticos, organizaciones, hasta gente que trabaja en medios para que dé cursos de debates. Y yo sencillamente los he rechazado porque entiendo que ese político no está comprometido con las ideas no al nivel, por lo menos que a mí me gustaría, o que el periodista un día dice una cosa y el otro día dice la otra, entonces no le voy a dar esas herramientas. Pero sí se lo he dado a grupos, a organizaciones de la sociedad civil que están haciendo una batalla cultural muy fuerte. Y uno de los tips, digamos así, de los consejos ineludibles es lleva algo para anotar. Porque vos necesitas, digamos, no perder el hilo y seguirle el hilo al otro. O sea, no solamente es no perder tu hilo, sino seguirle el hilo al otro. Y ver qué palabras está usando mal, porque uno cuando expone, cuando argumenta, evidentemente lo hace con palabras. Y las palabras tienen una carga valórica muchas veces. De construir palabras es meterse en definitiva con la raíz de lo que está diciendo la otra persona. Pero para eso yo tengo que ir anotando todos los puntos, todos los argumentos, las citas, los autores que el otro me está diciendo. El debate es un ejercicio intelectual que te deja agotado. Cuando estás en medio, precisamente, de un debate, ¿cuál es el punto en el cual dices, bueno, yo tengo ya que terminar esto aquí? El denominado instinto asesino para culminar las cosas, digamos, en grande. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Una buena pregunta es el mejor ataque. O sea, en el debate, una buena pregunta creo que puede ser el mejor ataque. Y es el que genera momentos memeables. Por ejemplo, una vez me llaman de un canal de la televisión argentina, ya no me llaman más, pero en ese momento todavía alguno me llamaba para tener un debate sobre la marcha feminista que había tenido lugar el día anterior, donde habían reventado la ciudad de Buenos Aires. Habían tirado bombas molotov contra iglesias, habían pintarrajeado los comercios, habían destruido el espacio público. Y la feminista que está en el estudio, ella, yo estoy desde mi teléfono, es muy difícil dar un debate desde un teléfono, pero en ese momento estaba con un teléfono. La feminista me quiere pegar con una pregunta. Algo así. Dice, yo quiero saber cuánto le importan las vidas de los trans, cuánto le importan las vidas de los LGBT, de las mujeres que mueren todos los días asesinadas por el patriarcado. ¿Cuánto le importa todo esto al señor Laje? Yo ahí, evidentemente, eso es una pregunta retórica. ¿Qué voy a responder a eso? Le respondo con otra pregunta. Yo quisiera saber cuántas de todas esas vidas ustedes salvaron el día de ayer tirando bombas molotov contra una iglesia. Y la mujer, la feminista, se queda, ¿viste? Cuando ya se genera eso, donde la palabra no sale, ese es el momento del meme. Y en un debate, cuando uno necesita que el debate sea no solo viral, sino, digamos, que tenga un momento de contundencia, que incluso se recorte eso y se incruste como clip en Instagram, por ejemplo, necesita generar ese tipo de momentos. Hoy día sales a un debate, el que decidas dar en lo adelante, sales, digamos, con esa idea preconcebida de voy a sacar un momento memeable sí o sí. No. ¿O viral sí o sí? No. Yo lo busco cuando realmente veo que del otro lado hay malicia. Vos fíjate, yo tengo muchos debates que... Pero ¿cómo se puede ir a un debate sin percibir malicia en el adversario? Eso es algo que se va a dar sí o sí. No, no, lo hay. Afortunadamente, algunos todavía quedan. El tema es que esos no son los virales. Pero son los debates que uno puede sentirse más complacido al final del día. Si yo veo que me está haciendo una pregunta maliciosa como la que te comentaba recién, pues evidentemente yo le voy a retrucar con algo peor. Ahora, si el diálogo fuese con una persona razonable, donde estamos cada uno intentando defender lo propio pero sin tratar de humillar al otro, yo puedo tener un diálogo totalmente amable y disfrutarlo. El problema es que la audiencia no lo disfruta eso de la misma manera. ¿Cuál es tu escenario? ¿Dónde va de ideario? Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acoger verse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.